Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper bien. Pues le cuento que nosotros ya mejorándonos porque todos nos enfermamos en la casa de la garganta, gripe, unos mocosos, de todo. Pero ya, ya estamos saliendo de eso. Bendito sea el eterno. Quiero comentarles que alguien me dijo a mí, bueno creo que van unas tres personitas que me han dicho pero ese saludo que tiene no me gusta. Ya me acostumbré a saludarlos de esa manera. Y es más, hay gente que aún así diciendo yo, soy su amiga Maylin, me preguntan, ¿cómo se llama usted? Maylin, Maylin es mi nombre. Bueno, hay una persona que me contactó aquí en Montegrande que quiere vender dos terrenos. Son dos terrenos, están preciosos, yo me enamoré. Me enamoré por los árboles frutales que tienen. A continuación les voy a mostrar el videíto para los que están interesados en comprar de un solo. Cash, cash. Ese terreno es, los terrenos son, es uno solo, se tienen que comprar juntos. Dos por veinte los terrenos, ve los dos terrenos. Cada uno es, permítame que a mis cebolas. Ok, vamos a empezar de nuevo. Son dos terrenos de diez por veinte, cada terreno. Diez por veinte, ok. Entonces, están grandes, están bonitos y me gustaron mucho. Yo fui a verlos, tienen árboles frutales, aquí se los voy a presentar. Otra cosa que me gustó mucho, están bien en la calle principal. Digamos, yo estoy también en una calle principal, pero en esta de entrada. Ella está en la calle, está la calle principal de Montegrande. Uno solo se mete así derechito, sin doblar para ningún lado. Derechito y la calle no está tan dañada como esta mía de acá. La de ahí sí está así, bonita. Es de tierra, pero la calle está bonita y sin pérdida. Derechito y ahí está. Si alguno de ustedes está interesado, se van a comunicar a mi número de teléfono porque yo soy la encargada de mostrar el terreno. Digamos que es el terreno porque es uno solo, pero son dos. De diez por veinte, pero es uno solo. El precio de ese terreno es veintiséis mil. Veintiséis mil lo quieren. Este tiene una casita que no es muy, que digan ustedes, gran casota. Es como un cuartito que le han hecho, más que todo el valor es de los terrenos y que ya está acercado también con bloque. Todo alrededor está acercado, enfrente tienen la malla, ahí lo van a ver, pero el precio, escuchen bien, veintiséis mil. ¿Es negociable? Sí, pero bien poco negociable. No crean que se va a bajar la gran cantidad. El dueño me dijo, yo no me puedo bajar mucho porque esto es lo que yo quiero por mis terrenos. Están en una buena zona, están en una calle principal, ahí se pone un negocio, ahí hay una tiendita. Así que son veintiséis mil, bien poco negociables, se los estoy diciendo desde ya. Cualquier información, vean el videíto, aquí está mi número de teléfono, pero están preciosos, tienen, como le digo, árboles frutales, se puede hacer una casa hermosa, igual como cuando este, ¿se acuerdan el que vendía aquí cerca de la casa? Este, bien hermoso, vean qué casa tan bella, están construyendo ahí. Ese no tenía muros, pero ya lo mandaron a hacer. Está quedando precioso, así que acompáñenme a ver este video. Si están interesados en la propiedad, aquí está mi número de teléfono, ahí ya soy chica de bienes y raíces. Así me buscan a veces, si son aquí en San Miguel y tienen alguna propiedad que quieran vender en San Miguel, yo se las puedo poner a venta, porque un amigo quiere que vaya a otro lugar, que quiere vender otros terrenos, pero sí está retiradito. Entonces vamos a ver si vamos ahí también. Pero como quiero, ustedes saben que es un negocio, ¿verdad? Porque si se vende, uno gana su comisión. No seamos hipócritas. Lo que ese es, ¿verdad? Así que si alguno de ustedes está interesado, pues pasemos a ver el videíto. Pero 26 mil, poco negociable, ¿ok? No muy negociable. ¿Qué van a decir? Ay, te vamos a dar 15, 18, 20. No, no, no. Cualquiera persona que esté interesada en que se los muestre o algo, comuníquese a mi número de WhatsApp. Sin nada más que decir, vamos a ver la propiedad. Bueno, amigos y amigas, entonces ahorita les voy a presentar la casa que vamos a vender. A ver, este, esta es, digamos que el pasaje. Aquí estamos en Cantón Montegrande, San Miguel. Montegrande 1 se llama, ¿ok? Porque muchos me preguntan, ¿y dónde queda, Maylín? Es aquí en San Miguel, Cantón Montegrande. Así se llama. Para cualquier cosita, pues aquí les dejo el número de teléfono. Miren, esta calle que ustedes ven así, esta colonia sale derechita y allá está la calle principal de Montegrande. Así que no hay pérdida, no hay que meterse derecha, izquierda. Es toda la calle, la calle principal de Montegrande. Nos venimos así derechito, sin doblar a ningún lado. Así que está en calle principal. Les quiero mostrar, la casa no es tan grande. Lo más valioso son los terrenos. Porque son dos terrenos de 10 por 20. Dos terrenos unidos, uno solo. Así que tienen patio. Este les voy a mostrar por el lado de afuera, miren. Así se ve por el lado de afuera. Bueno, ellos le han puesto esto aquí, pero sí tiene malla, miren. Tiene un murito pequeño y tiene la malla así. Ahorita mismo hay una persona viviendo aquí. Hay una señora que está habitando la casa. Pero este, pues al comprar, la verdad, ellos se mudarían. O dice que sí, si las personas pues la dejaran vivir, qué bien. Pero los terrenos están perfectos. Miren, se los voy a mostrar así. Esta es la entrada principal. Ella tiene como una tiendita. Es la entrada principal, miren. Con cuidado, vente por acá. Así que vamos a verla, miren cómo se ve. Así, son dos terrenos 10 por 20. Estos son dos terrenos 10 por 20. Vamos a pasar para grabar, ok. Permítanme, vamos a abrir aquí. Permiso. Así que, miren el portón, está muy bonito. Me gusta cómo se ve el portón. Está bien hecho. Está ruby. Vente, ruby. No va a estar tocando nada. Así está. Esta es la entrada. Este es como un Porsche. Miren, el techo está en buenas condiciones. Este es como un Porsche. Esta es la casita. La casita es bien pequeña, como yo les dije, miren. La casita no es a... Enfócate, cámara. Sí, eso sí. Tiene donde ampliarla, miren. La casita es pequeña, pero, este... Más que todo, allá le han hecho otro cuartito ellos, miren. Vamos a mostrarles así por fuera. Como hay gente habitándola, no vamos a entrar, pero, vamos a grabar por fuera. Ellos les han hecho otro cuartito acá. Y esta sería una parte del patio, ok. Digamos que este es el pedazo que está construido. Este es el pedazo que está construido, pero, más que todo, ustedes pueden hacer aquí la casota que ustedes quieran. Miren. Ahí está, cámara, como que no... Aquí hay donde construir. ¿Verdad? Está bien bonito. Aquí hay donde construir. Este es el cuartito que tiene. Y vamos a ir para el patio, ok. Miren el patio. Vamos a ir de acá. El patio está así, desde aquella esquina. Viene así, miren. Un palo de... ¿De qué es? ¿De zonas? De zapotillo. De zapotillo, eh. De zapotillo, eh. ¿Cuál es? Tiene árboles frutales, miren. Vamos a enfocar los árboles. Tiene dos de coco aquí, dos palos de coco, miren. Dos palos de coco. De ahí tenemos... Este, ¿cómo dice que se llama este árbol? Zapotillo. Ok, de zapote. Mandarilla. Son unas frutitas amarillas. Amarillas. Son bien sobrosas. Miren, tiene árboles. Esta es mandarina. Y miren si tiene, miren la frutita. Y tiene bastante fruta. Palo de mango, dos. Ajá. De mango tiene dos, ¿verdad? Es este y el otro que está allá. Hay dos, ah. El que está arriba. El que está arriba. Vamos a ver. Ajá. Este es uno de mango. Hay un palito de naranja también. Ajá. ¿Este qué es? Sí, se ve que esa es de una fruta, de una fruta maría, pero no recuerdo cómo se llama. Ya, este es jicaco. No, no es jicaco. Ah, aquí está, ve. Es este. Ay, tiene varias. Miren, ve. Son de unas que sirven para hacer frascos. Ay, sí. Aquí hay una, miren. Son ricas. Aquí tiene una fruta, ve. Para que vean de qué. ¿Cómo se llama? A ver, digan el nombre ustedes. Miren. Es bien así. Ay, me va a regalar una. Porque a mí me encantan, con sal. De verdad. Ay, a mí me encanta. Porque como están aciditas. Sí, de verdad. Tienen más. No, sí tiene bastantes. Tiene allí, miren. Así que así está. Me voy a hacer para allá, para que puedan ver bien, bien el terreno. Aquí está el pozo. Este, lo que sí tendrían que hacer es baño. Porque baño no tiene. Pero sí, ahí está el pozo. El pozo está trabajando. Aquí, miren. Pueden ver que están usando el agua. Ahí se está usando el agua. Ahí está la pila. Baño sí tendrían que hacer, ¿ok? ¿Entendrían la lentura más grande? No, no. Uy. La lentura más grande que tiene el mandarina. Ay, sí. Miren, también tiene uno. Bueno, aquí están los de, ¿cómo se llama? Esta, ya le, huerta, ¿verdad? Y miren este otro que tiene también de mandarina. Miren cómo está cargado de mandarina. Así que este terreno tiene muchos árboles frutales. Miren cómo cuelgan las mandarinas. Miren. Miren, miren acá. Enséñale esa ramita, miren. Miren acá, miren. Permítame. Miren, ve que hermoso. Miren esa ramita llenita, miren. Y cerquita, ¿verdad? Aquí están, miren. Solo de agarrarlas así, ve. Esta casa es una bendición porque solo agarra uno las frutitas así, ve. Agarrar las frutas, dicen así con las manos, es de mucha bendición. Así que vamos a enfocarnos desde aquella esquina. Ya saben, el terreno son dos por veinte el terreno. Y la casita, pues como está pequeña, pero como estamos hablando, y el precio que tiene es un precio económico, así que tiene muy buen precio. Ustedes pueden construir lo que quieran. Voy a ponerme. Ajá, ya se los voy a dar. Y este, permítame. Bueno, la presentación del video lo tengo. Este, vamos a ver. Allá está nuestro. Te enfoqué. Miren cómo se ve así, desde acá. Todo esto es el terreno. Miren, ella tiene hasta un gallinero, miren. Así está todo. Así que el terreno es grandísimo y lo bueno es que no tiene mucho construido. Otra cosa que les quiero decir que me gusta mucho es que para este lado de aquí donde yo estaba, hay bastante amplitud. Digamos que si la compraran todos esos árboles, espérense, todos esos árboles no tendrían que quitarlos. Porque todos están para un lado del terreno. Así que, muy bien, pudieran dejar todo este espacio. Ah, otra cosita. Eso se me había ido. Todo tiene muro, miren. Así. Todo está cerrado ya. Si lo quieren hacer más alto, lo pudieran hacer más alto. Pero el terreno, todo tiene ya su muro, miren. Todo está así, todo alrededor tiene su muro. Así, ya está privado. ¿Sólo a la orilla de la calle? ¿Se tiene malla? Ajá, solo a la orilla de la calle, así lo mostré. Y miren, entonces aquí pudieran dejar, miren, para guindar una jamaquita, su hermoso jardín. Miren, ella tiene aquí su gallinero, miren. ¿Dónde está la gallina? Ahí está su gallinero. Y como les digo, la casita se pudiera ampliar para todo ese pedazo que está así, miren. Para todo ese pedazo que se ve así, ahí se pudiera ampliar bien, bien una casa preciosa si la quieren. Y dejar todo este espacio que está aquí, para que descansen, para que se vayan a agarrar una frutita. Está muy bonita la casa. Pues ustedes ya saben, cualquier cosita, yo aquí les dejo mi número de teléfono. Miren, allá está todo el muro. Todo está amurallado. Así que, si lo quisieran hacer más alto, está bien. Sobre la colonia, es una colonia sana, porque aquí mismo vivo yo en Montegrande. Es un lugar sano. Es un lugar este muy bonito. A tres kilómetros está de San Miguel. Cerquita, así les estaba mostrando yo, que la calle, este uno solo, esta es esta calle toda derecha, ahí sale la principal. Y esta calle es calle principal, porque estamos en la calle principal. Esta es la calle principal de la colonia. Ajá, está mejor ubicado que donde nosotros vivimos. Está mejor ubicado porque está, o sea, en la orilla de la calle, o sea, ellas están en la orilla, en la calle principal, está esta casa. Está muy, muy bonita, miren. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, me hacen saber nada más, y yo se las puedo venir a mostrar, ¿ok? El que quiera venir a verlo, si tiene algún familiar, me lo hace saber, pero está muy bonito. Me gusta, me gusta mucho como se ve todo el terreno grande. Ah, que solo es de, si desean mandar a construir como quieran, miren. Como les digo, la casita es pequeña, eso sí, pero ustedes pueden hacer su casa a su manera. Miren cómo se ve allá en los árboles. Miren cómo se ve en los cocos, ¿ves? Y ahí arriba tiene un montón de cocos. Aquí estamos otros, ¿ves? Ajá, estaba viendo que tiene, tiene bastante, ¿verdad? Porque miren arriba cómo están, y están retoñando, cuando se pone así es porque está retoñando, ¿verdad? Otra vez. Miren. Pues así está. Si están interesados, ya saben, se comunican conmigo, y pues yo les vengo a mostrar la casita, ¿ok? Ahorita los veo para despedirnos. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo videíto. Ya saben, si están interesados, aquí está mi número de teléfono para cualquier pregunta que tengan sobre la propiedad. Sin nada más que decir, los quiero con todo mi corazón. Que Dios Padre Poderoso me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Shalom, shalom.